Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Red and Go All Niners, esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de diferentes teorías en relación a la posición de coreback de los 49 de San Francisco. Si bien no sabemos si estas teorías son realidad o ficción o si bien estas teorías se convertirán en una realidad, lo que sí podemos hacer es determinar si estas teorías tienen una consecuencia o si meramente son coincidencias. Ahora vamos a iniciar con la primera teoría aquí en su podcast. Ahora bien, antes de iniciar con esta teoría tengo que hacer una definición o más bien una separación de las fuentes de las cuales proviene esta teoría. Sabemos que tenemos dos tipos de analistas en la NFL, los analistas, los grandes, Adam Schefter, Ian Rappaport, Greeny, Peter Schrager. Esos son los analistas, los reporteros, los insiders, como quieran llamarle, que dan las noticias grandes de la NFL. Ahora, estos insiders o analistas normalmente son contactados por los agentes de los jugadores para dar las grandes noticias. Por otro lado, tienes a los insiders o a los analistas locales que son, bueno, tienen muchísima más información en relación a los equipos, sin embargo, no dan las grandes noticias. Son poco conocidos, sin embargo, si necesitas una fuente confiable de información, no solamente tienes que ir con los grandes, sino también con los analistas, los insiders locales que tienen muchísima más información del día a día de los equipos. Y estamos hablando de analistas como Larry Kruger, Matt Mayoco, Burroughs, bueno, una infinidad de analistas que están dedicados única y exclusivamente al análisis de los 49. Ahora bien, en esta comunidad, en esta comunidad local de analistas de los 49, hay una teoría que me pareció sumamente interesante. El pasado 17 de abril inició la primera fase de la pretemporada para los 49. Y bueno, muchos jugadores regresaron a las instalaciones de los 49. Uno de ellos es Brock Purdy, obviamente, y seguramente tuvo un checkout médico con los, obviamente, los médicos de los 49 para saber el estado del codo de Brock Purdy. De la misma forma, Brock Purdy se sentó con Kyle Shanahan para iniciar las pláticas en relación a fútbol. Sabemos que los equipos están completamente prohibidos de hablar de fútbol con sus jugadores durante la pretemporada. Hasta que llega la fase uno de los entrenamientos, los equipos pueden hablar de fútbol con sus jugadores. Obviamente, Carl Shanahan, Brock Purdy, no sé qué otros corebacks se hayan sentado con Carl Shanahan. Seguramente iniciaron la evaluación de la pasada temporada y qué es lo que van a hacer para esta próxima temporada. Ahora, la teoría es que una vez que los 49 hicieron el chequeo de Brock Purdy y Brock Purdy se sentó con Kyle Shanahan, empezaron los rumores en relación a equipos interesados en Trey Lance. No solamente eso, hay equipos que han estado en permanente comunicación con los 49 para saber el valor real de Trey Lance. Ahora, ¿es esto realidad ficción? No lo sabemos en realidad. Bueno, no somos insiders, no tenemos directa comunicación con el equipo de los 49, o bueno, de los agentes de los jugadores. Sin embargo, podemos hablar si esto es meramente una coincidencia o si es una consecuencia. Y definitivamente, a mi punto de vista, esto es una consecuencia. Definitivamente, los 49 ya tomaron la decisión, incluso una vez terminada la pasada temporada. Ellos ya saben qué es lo que va a pasar con Trey Lance, ya saben qué es lo que va a pasar con Brock Purdy. Y para nosotros, bueno, solamente nos queda esperar y saber cuál va a ser el resultado de esta situación con Brock Purdy, Trey Lance, incluso Sam Darnold. Ahora, en el último reportaje de Ian Rappaport, habla de que ha estado en constante comunicación con varias fuentes de información, las cuales creen que Sam Darnold será el coreback titular para la primera semana de la próxima temporada. De la misma forma, esta sería nuestra segunda teoría. Y si estamos hablando de Ian Rappaport, bueno, sabemos que las fuentes de información que tiene este analista son muy buenas y que muy probablemente Sam Darnold tenga que jugar al menos la mitad de la temporada, mientras que Brock Purdy se recupera al 100% de su codo. No sabemos cuáles son las fuentes de información. No sabemos si esta información se convertirá en una realidad. De la misma forma, podemos hablar si esto es una mera coincidencia o si es una consecuencia. Y con seguridad podemos hablar de que es una consecuencia. Los 49 sabemos que no quieren a Trey Lance, que Trey Lance tiene muchísimos problemas de inconsistencia de la misma forma que Sam Darnold. Sin embargo, los analistas están haciendo una comparación de que Sam Darnold es muchísimo más parecido a Brock Purdy en cómo juega que a Trey Lance. Definitivamente, esa no es una coincidencia. Obviamente, los 49 hicieron su labor y firmaron a Sam Darnold. En otro punto, Kyle Shanahan. Kyle Shanahan le gusta mucho cómo juega Sam Darnold. Sabemos que si los 49 firmaron a Sam Darnold, seguramente Kyle Shanahan ya estaría pensando en algún tipo de ofensiva que Sam Darnold pudiese operar. Sin duda alguna. Así es que no solamente esto es una completa consecuencia de la situación que están viviendo los 49 con Trey Lance y con Brock Purdy, pero también es una consecuencia del estilo de jugar de Kyle Shanahan. Solamente esperemos que si efectivamente Sam Darnold se convierte en el titular para la primera temporada. Bueno, si esta teoría se convierte en una realidad que juegue bien. Si el experimento de Sam Darnold no funciona, si los 49 hacen un cambio de Trey Lance y Brock Purdy no está listo para esta temporada, hablaremos de la siguiente teoría. Y esa es que Kyle Shanahan estaría en la silla caliente para la próxima temporada. Si esta situación de los corebacks con los 49 no funciona, Kyle Shanahan y John Lynch estarían en la silla caliente y si no ganan un Super Bowl o al menos llegan al Super Bowl, no estarían con los 49 no estarían con los 49 en la siguiente temporada. Ahora, esta teoría es coincidencia o consecuencia definitivamente podemos hablar que sería una consecuencia de los actos de cómo manejaron la situación en relación a los corebacks en esta temporada. Me gustaría saber tu opinión en relación a estas teorías alrededor de los 49. Si en efecto fue una coincidencia los rumores de Trey Lance una vez que Brock Purdy estuvo en las manos de los 49. De nueva cuenta, para mí obviamente no es una coincidencia. Eso es una completa consecuencia. Si Sam Darnold será el titular para la próxima temporada, al menos hasta que regrese Brock Purdy. De nueva cuenta, esa no es una coincidencia. Es completamente una consecuencia. Y bueno, si Kyle Shanahan y John Lynch, si esta situación en relación a los corebacks de los 49 no funciona esta temporada, John Lynch y Kyle Shanahan podrían no regresar para una temporada más. Comenta si estas teorías son coincidencia o consecuencia. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte y comentar. Y como siempre, nos vemos en la próxima.